¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el mexicano Sergio Pérez o Checo Pérez, como quieran decirle, porque ya ha cumplido su cuarentena obligatoria y va a poder correr en el trazado normal británico de Silverstone. Y bueno, como sabemos el conjunto Racing Point se mantiene a la espera de los resultados de la última competencia y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, si miramos hacia atrás el pasado jueves, justo un día como hoy, pero hace una semana que se enteraba del positivo del mexicano Sergio Checo Pérez. Pese a eso, Racing Point ha confirmado que el positivo del competidor mexicano realmente fue recibido el día miércoles, por lo que en estos momentos ya habría cumplido sus siete días de cuarentena obligatoria. Bueno, después de un primer fin de semana en el trazado normal de Silverstone, en el cual Checo Pérez vio como su ex compañero Nico Hulkenberg se subía a su automóvil después de dar positivo en la prueba de COVID-19. El corredor mexicano se mantiene ahora a la espera del resultado, su última prueba que podría garantizar su presencia en el Gran Premio 70 aniversario de la Fórmula 1. Bueno, y este fue el comunicado que envió el conjunto cuyo domicilio se encuentra en Silverstone, Racing Point al respecto, que dice así. Bueno, a la espera de si el resultado sea positivo o sea negativo, Racing Point todavía no tomó una decisión sobre qué otro piloto va a acompañar al equipo. El canadiense Lance Stroll durante este mismo fin de semana, que también va a ser en el trazado normal de Silverstone, que dice así. El equipo espera tomar una decisión sobre quién conducirá junto a Lance más tarde hoy o mañana a primera hora. Bueno, en el caso de que el competidor mexicano finalmente no esté en condiciones para regresar al Padoca a partir del día de mañana, es decir, viernes, Racing Point mantiene la opción del alemán Nico Hülkenberg bastante cerca. De hecho, el competidor germano no se desplazó de la zona durante estos días cumpliendo la burbuja en la Fórmula 1 a la espera de que algo pudiera suceder. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.